Vendedores de autos usados anticipan desplome de ventas ante la implementación el próximo 1 de septiembre de operativos de decomisos de vehículos chuecos. Comerciantes de autos usados temen a la advertencia que lanzó el gobierno del estado de que a partir del 1 de septiembre decomisarán todos los autos chuecos, incluso hasta los que no estén circulando. Pues es que no puede haber decomisos porque como quiera es frontera, viene mucha gente del paso y siempre van a circular carros americanos aquí. ¿Usted es comerciante? Sí, yo aquí vendo carros. ¿Y cómo le afectaría esto? Pues sí, porque la gente ya no va a comprar carros, con temor a que se los quiten, porque dicen que de aquí a su casa se los van a quitar, pues entonces va a estar, pues sí, de hecho sí nos va a afectar. Manifiestan que desde el problema de la violencia no les habían repuntado las ventas. Imagínense, pues es de lo que vivimos nosotros y no se va a mostrar cosas más de vender carritos y pues ya con eso que decomisos y todo eso, pues ya la gente no quiere comprar vehículos. Y apenas estamos recuperando nuestras golpizas que nos acomodaron con eso, pero pues ahora con eso nos va a afectar otra vez más. Los comerciantes consideran que las autoridades deben tomar en cuenta el problema de desempleo y crisis económica por la que atraviesa la ciudadanía y buscar que el decreto se aplique de manera permanente, tomando en cuenta de que es frontera y lo mencionado anteriormente. Que no se fueran tan drásticos con esa manera de que quieren decomisar carros y todo eso. Y hay temor de que vengan hasta aquí a decomisar. Pues sí, oiga, pues sí, yo sé que sí, porque pues ya, aquí pasan los oficiales y a veces vienen y nos dicen, se van a decomisar los carros, se van a decomisar los carros, ya chavos. Gracias.